¡Suscríbete al canal! ¿Puede haber extraterrestres en el planeta Tierra? ¿En este panel puede haber algún extraterrestre? Acá en este estudio, a lo mejor alguno de nosotros. Son 12 extraterrestres que me están interrogando a mí, y sobre todo Jorge que tiene un libro muy viejo mío, hace tantos años. ¡Qué lindo! Buenísimo. Bueno, vamos a girar. Tuvo muchísimo éxito ese libro. Analia también allí te quiere hacer una pregunta, del otro lado, Fabio. Fabio, ¿qué tal? Si hay tantas manifestaciones extraterrestres en nuestro planeta últimamente, sobre todo en las últimas décadas, ¿por qué no tienen un contacto más fluido con nosotros? ¿No les interesa? Mira, para mí, trato de sintetizarlo, hay como nueve posibilidades de por qué no se contactan con nosotros. Pero hay tres tipos de seres extraterrestres. Uno, que viene, baja el planeta, y si son observados, enseguida se van. Es decir, no quieren el no contacto con nuestras ciudades, no les interesa el no contacto. Es lo que hacemos nosotros. En la Patronal Florida vamos caminando y no nos contactamos con la gente. Pasa la gente. Segundo, están los contactos científicos, que son los que hacen las mutilaciones de ganado, los que hacen las abducciones, que estudian científicamente el planeta. Y están los terceros, que son los que me interesan, y en los que yo me apoyo la cultura del futuro, que es lo que dicen ellos, que es el ser, por ejemplo, que se quiere contactar con nosotros. Y desde la década del 60 decían una frase que es fundamental para el ser humano. Siempre decían, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y yo pensaba en aquel momento, no tengan miedo, ver un ser raro, un aparato raro es tener miedo, pero es mucho más trascendente. El no tengan miedo es que el ser humano pierda la peor cárcel que tiene, y los regímenes totalitarios saben cómo dominar con el miedo al ser humano. Estos barrotes interiores que tenemos del miedo y nos vienen preparando, y te doy también para no abrumarte, un caso que afortunadamente sucedió en la Argentina y que fue una declaración oficial de un militar argentino. Un hombre que bajó de 2 metros 50 de estatura, con un mameluco gris, una cabellera rubia, fuimos caminando hacia 6 testigos, y ¿sabe lo que hizo ese hombre? Estaban los 6 testigos en el dique de la Florida, en la provincia de San Luis, duros así, miraron, ¿sabe lo que hizo ese tipo? Colocó una sonrisa y extendió las manos para adelante, como diciendo aquí estamos, venimos en son de paz y queremos contactarnos con ustedes. Y el miedo, y el miedo auténtica a veces no nos permite hacer, yo venga de donde venga este ser, yo lo quiero acá en mi civilización. Una sonrisa y la mano extendida a mi semejante. Esto es fundamental, que es la civilización del futuro, que es inexorable. No podemos parar al planeta Tierra. Dejó la constelación de Pisces y entró en la constelación de Acuario. Habrá mucha gente que querrá pararlo y seguir con los parámetros culturales de antes. Ahora en cambio de paradigmas totales, y auténticamente porque estamos en la constelación de Acuario. Esta gente, con lo que hoy decía, la sonrisa, la amabilidad, el respeto, argentinos, utilicen la palabra respeto. Tengan la libertad, pero no invadan al otro, y además ustedes son cada uno el protagonista. No tiene que solucionarle las cosas una señora Cristina Fernández o un gobernador, etc. Es uno el dueño de su destino, y auténtico, porque se lo marcó este, el único papá que tenemos. Mucho se ha hablado de que en el 2012 podría producirse el fin del mundo. ¿Cuál es su opinión y qué puede llegar a pasar? Hay tres palabritas claves para el mundo del futuro, que es amor, que es dar, y no querer. Uno siempre dice, yo te quiero, y en el querer es tomar, agarrar, poseer. Si yo te digo, yo te amo a Yelén, te amo como mujer, te amo como un semejante mío, y no te invado, y me acerco a ti para darte, el amor es dar, comprensión y tolerancia. Se terminó la etapa de la intolerancia, y vamos a empezar a vivir este mundo de la tolerancia. Hubo un hombre que pateó el tablero que se llamó Albert Einstein, y lo siguió otro genio, el doctor Max Planck, que hizo los cuantos, que en 1919, qué genio que era, recibe el premio Nobel de Física, y ¿sabés lo que dice? La materia no existe, todo es espíritu. La cambiamos la palabra espíritu por energía, pero el señor Max Planck en alemán dijo Geist. Es un genio, hace poquito, dos meses me crucé telefónicamente en un programa de radio con un físico cuántico que me asombré, español, de Madrid, que cuando me nombran a mí, dicen, ah, yo cuando era estudiante lo veía, Fabio Serpa, en los documentales de Madrid, y eso sobre la vida extraterrestre, me asombré porque es uno de los mejores físicos cuánticos. La física cuántica mide... El mundo invisible. El mundo invisible. Quizá en un minutito. Sí. Einstein divide el átomo, digamos, y encuentra millones de partículas que no veo, que no vemos, pero no porque no la veamos deja de existir. Sí. No existe más el ver para creer de Santo Tomás. Y atrás, Max Planck mide esas partículas invisibles porque nosotros somos tan ególatas, tan antropocéntricos, que creemos que vemos todo, y vemos solamente la primera octava de colores, el espectro que nos da el arco iris, que es hermosísimo, pero no vemos lo que nos da el espectro infrarrojo, ultravioleta, los rayos gamma, que ahora la ciencia mira. Es lo mismo que cuando dijimos los físicos cuánticos que midieron ese magnetismo del triángulo de fuerza, que nosotros lo captamos, pero no sabemos de qué proviene, y ahora sabemos que sí. Y esos físicos cuánticos están tirando, todos son enormemente teístas, porque se dieron cuenta de lo mismo que me di cuenta yo. Porque ya a los 20 años yo criticaba también a mi iglesia, etcétera, etcétera, y después estudiando la investigación de vidas pasadas, me di cuenta, y lo he dicho muchas veces, yo no creo en Dios, yo afirmo que existe este puntapié inicial, este creador, esta energía, esta luz, como queramos serlo, lo veo permanentemente en el consultorio, y los físicos cuánticos se dieron cuenta que hay un orden. Lo saco del tema de los ovnis y lo llevo a su espiritualidad. Entre todas las cosas que usted habla, habla de la entrevida. Me gustaría que me explicara ese concepto, por favor. Te agradezco mucho eso. El entrevidas es el nombre del doctor Joel Wilkos, el nombre científico de, entre una vida anterior y la vida actual, vivís el entrevidas. Pero yo le llamo mucho más el mar de la serenidad, porque cuando morimos, en la vida anterior, todos, cuando yo le reproduzco después de la muerte, a lo mejor tienen mucho dolor por un cáncer, por una tuberculosis, distintos, o caída de un caballo, algún accidente, y enseguida cuando viene la muerte, es esta sonrisa y el alivio, y empezás a vivir el mar de la serenidad, porque volvés a tu home, a tu hogar, porque está papá esperándote arriba. No está el infierno y purgatorio, perdón los católicos, el infierno y purgatorio no está arriba, el infierno y purgatorio está acá. Y acá tenés que hacer bien y trabajar mucho espiritualmente, y sabés que los dos, creo, tesoros que yo trato de colocarle a la gente para que lo vivan, yo doy herramientas, yo tengo una disciplina metafísica que se llama sabiduría del ser, que es el saber más que el conocer. Nosotros la universidad nos da el conocer, pero no nos prepara como ser humano, ¿te das cuenta? Y hay dos cosas que son fundamentales, adquirir seguridad espiritual, que está antes del poder social, poder político, poder económico, y además tener mente objetiva. Nosotros a veces somos tan latinos que nos metemos en el problema y nunca lo sabemos ver, y viendo objetivamente que es lo que tiene el oriental y los pueblos originarios, que cuando viene la maroma, ellos empiezan a mirar hacia afuera, desde afuera, y poder conjugar lo que yo siempre digo, y he tenido muchas cosas en mi vida que me refrendan, no hay problemas, hay soluciones. No hay problemas, hay soluciones. Muchas gracias por esta pregunta.